Hola, soy Mati Escu de Nomi.com y este es el Nomi Diario, con las noticias más importantes del día. League of Legends, novedades de la nueva temporada. Riot Games presentó hoy todas las novedades de los ecosistemas que conforman el mundo de League of Legends. La temporada 2021 inició y con ella un nuevo capítulo al fantástico mundo de Runaterra. En esta oportunidad, las Islas de las Sombras crecen de poder y el rey arruinado, Viego, apareció a través de una espectacular cinemática en la que vemos a los queridos Lucian, Senna, Samira, Bane y muchos más. Pero esto no es todo, ya que revelaron una gran cantidad de cambios como los nuevos objetos y se redujo la pérdida de LP cuando en una ranked hay un jugador desconectado. Además, nuevos campeones llegarán a la grieta del invocador como Viego, el cual al parecer tendrá una destacada presencia en la jungla. Pero al parecer llegará un tirador poco convencional, un top laner mágico y actualizaciones o reworks de campeones antiguos como Mundo, Shyvana, Queen, Udyr, Nocturne y Skarner. Además de todo esto, también planificaron lanzar 140 skins durante este año. Por otra parte, Wild Rift también detalló sus novedades, como la llegada de dos campeones nuevos, además del modo de juego Aram, que estará disponible en dispositivos móviles a lo largo del año. Antes de continuar con las noticias de hoy, denle like a este video y ya que están por ahí, suscríbanse al canal de Nomicom TV en YouTube y activen la campanita para tener todas las novedades del mundo geek. Seguimos. Black Ops Cold War. Actualización. Treyarch nos reveló cuáles serán algunas de las novedades que llegarán a la nueva actualización que se estrenará el próximo 14 de enero como un nuevo mapa llamado Sanatorium, el cual presenta un escenario con colinas boscosas bajas que brindan cobertura para que los escuadrones obtengan reconocimiento sobre el hotel principal. Cuenta también con un gigante arquitectónico de hormigón flanqueado por estructuras junto al lago y un gran muelle de madera. Pero esto no es lo único que llegará con la nueva actualización, ya que se estrenará también un nuevo modo denominado Dropkick, en donde las rondas inician con cada equipo corriendo hacia la ubicación del maletín nuclear e intentando atraparlo. Por último, pero no por eso menos importante, el modo Zombies incorporará a Cranked, el cual consumirá a los jugadores si pasan demasiado tiempo sin asesinar a ninguno de los muertos vivientes. Estas nuevas características no serán las únicas que recibirá el título en esta nueva actualización, por lo que estaremos atentos a las novedades que brinda Treyarch. Returnal, exclusivo de PlayStation 5. Novedades Esta propuesta es uno de los primeros exclusivos de la actual generación de consolas de Sony, el cual debutará el próximo 19 de marzo de 2021. Hace un momento, Housemarque publicó un nuevo video en el que explica cómo fue el proceso de llevar la acción explosiva a un universo 3D mientras se mantienen fieles a su lema, la jugabilidad va primero. Además, tanto Harry Kruger y otros miembros del equipo comentaron que este proyecto es la creación más ambiciosa y compleja que desarrollaron. Esta propuesta se trata de una aventura en tercera persona de ciencia ficción con toques de terror. Los escenarios contarán con un tamaño descomunal y al mismo tiempo ofrecen una amplia variedad y verticalidad para recorrerlos por todas partes. Con respecto a la historia, por alguna razón la protagonista parece revivir una y otra vez una serie de traumáticas experiencias en un planeta lleno de criaturas espantosas que parecen provenir de pesadillas. ¿Qué les parece Returnal? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios. Mortal Kombat 11 en primera y tercera persona El popular juego de lucha de NetherRealm Studios normalmente se ejecuta desde un punto de vista lateral 2D, lo cual permite al jugador poder en todo momento ver el escenario completo, los movimientos de su personaje y los del rival. Pero ahora, un usuario llamado AirMacer creó un mod que permite modificar la vista a tercera persona y o primera persona, aunque se trata de un prototipo y no lo pulió del todo, por lo que si bien pueden descargarlo y probar el mod, aunque en las próximas semanas se publicarán nuevas actualizaciones. Con la vista en tercera persona puede resultar algo curioso tener al personaje en mitad de la pantalla, pero en primera persona resulta sumamente revelador, interesante y sobre todo inmersivo, además de desafiante, ya que es más difícil poder anticipar cuáles van a ser los siguientes pasos del contrincante. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicom.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Gracias!